Enrique Dussel es uno de los más grandes filósofos latinoamericanos contemporáneos. Es autor de una obra portentosa que abarca, por supuesto, la filosofía, la ética, la estética, que incursiona en el terreno de la epistemología, pero también que reflexiona profundamente en el poder y en el mundo de la estética. Y en todas estas áreas él desarrolla ideas originales. Yo diría que sobre todo historiador, teólogo y después interesado en la historia de la iglesia, filósofo, especialista en Marx. Publicó todo un grupo de libros en Marx ya cuando vinimos a México, cobijado por la UAM y por toda la institución y todo un grupo de muy queridos colegas que nos permitieron alojarnos en México, siempre muy agradecido con México. Y bueno, un libre pensador, un intelectual, que con una obra, una reflexión, yo les diría crítica, también en medios críticos y de izquierda, invitando siempre a la lectura, a la reflexión. Su pensamiento está situado desde lo que conocemos como surglobal, rechaza el pensamiento eurocéntrico, reivindica cómo los procesos civilizatorios son anteriores a la civilización grecorromana, desde ese punto de vista reivindica toda la cultura, la tradición, la civilización semítica, y establece como un momento crucial en la historia del continente, la llegada y la conquista salvaje de los españoles y de Hernán Cortés. Desde ese punto de vista entonces, Enrique es un pensador que nos permite reflexionar muy claramente sobre nuestra condición como países subalternos, subordinados a la metrópoli, pero simultáneamente pensar las vías de la emancipación. Creyente, católico, marxista, marxiano, y eso generó muchas contradicciones, mucha gente pensó siempre que esto era como agua y aceite, y bueno, pues no. Y uno de sus libros fue justamente sobre temas teológicos en Marx, y bueno, trabajó durante años, uno de sus temas más relevantes siempre fue trabajar con jóvenes, con y para las nuevas generaciones. Y lo que resulta, me parece muy significativo, y queda muy claramente manifiesto en este homenaje que se le está haciendo, es la enorme ascendencia que su figura y su pensamiento tiene en las jóvenes generaciones, que ven en él una referencia ética indiscutible, pero también una guía teórica para orientar su acción y para pensar y pensarse desde su realidad.